¿Cuenta la leyenda que su agua es mágica, que da prosperidad o que si bebes de estos siete caños te casas antes de un año? Pues ni la magia ni las leyendas han podido con la sequía. Este verano no corre ni un hilo de agua por los siete caños de estos chorros de pina. Aquí en La Gomera ha llovido la mitad de lo que es habitual en un año hidrológico. No es habitual, ha pasado alguna vez, pero estamos en un momento de extrema sequía. Es agua que nos las da el alisio y las lluvias. El monte todavía está más o menos bien, aunque hay zonas que están sufriendo bastante, gracias a que están habiendo algunos días de vientos alisios, pero tiene que llover. Decepción para decenas de turistas que llegan cada día a esta fuente. Bueno, nos vamos con la pena de no tomar agua o por lo menos tocarla. Es lo que toca, no llueve, no hay chorro. ¿No hay agua mágica? Para casarme no, pero para hacerme la señal a la cruz, sí. Si me caso, pues sé que por esto no fue. Pero sí al menos un lugar para poder brindar por otra magia. ¡Por La Gomera! ¡Y la Virgen de Raúl!